Los fantasmas. Están los que son aterradores, los que están demasiado buenos para ser verdad y los que se creen que son un personaje de orgullo y prejuicio. Pero también hay un famoso fantasma que vive en una ópera y se alimenta de su propia obsesión hacia una mujer que finalmente lo llevará a la locura. Yo soy Álvaro Manos Cucharas y hoy te emociono con el fantasma de la ópera. ¡Vamos allá! Año 1870 viajamos a una ópera que tiene vida propia porque una sombra flota dominante sobre ella. Una ópera en la que hay distintos personajes. Christine como una joven y humilde bailarina. Raúl como el vizconde que tiene mucho dinero y es el amor de la infancia de Christine. Carlota como la insufrible cantante principal. Richard y Gil como los que han comprado el teatro. Madame como la que mejor no busques pelea con ella. Y el fantasma de la ópera, una leyenda que no saben si es cierta pero lo que es seguro es que al fantasma no le gusta como canta Carlota. Debido a ello Carlota va a tomarse una tila y es Christine quien la sustituye en la obra. Christine demuestra todo su majestuosa voz que hace llorar a los ángeles, que divide la luz y el espacio. Y sobre todo que alcanza el corazón de esa figura desconocida que sobrevive en el subsuelo. A la espera de algo, a la espera de alguien que le haga renacer. Y la obra es todo un éxito pero Christine en vez de irse de fiesta va a una capilla a encender una vela por su padre fallecido. Entonces su amiga le pregunta de dónde ha sacado esa voz y ella responde que cuando su padre estaba muriendo le dijo que un ángel la protegería. Un ángel de música. Christine cree que ese ángel de la música es el espíritu de su padre. Pero pronto descubriremos que no es así, que su ángel no tiene alas sino una misteriosa máscara. Pero antes Christine vuelve al camerino donde Madame le entrega una flor de parte del fantasma. Una rosa con un lazo negro que contrasta con el invernadero que tiene a su alrededor. Una rosa que despierta su curiosidad. Pero al momento entra Raúl emocionado. Las sonrisas delatan un amor latente de la niñez por lo que Raúl quiere sacarla a cenar. Sin embargo cuando se va la ópera se cierne en oscuridad y tras el espejo aparece el fantasma de la ópera celoso de que otro hombre le ponga atenciones. Temeroso de que no sea él el único que pueda poseer a Christine. Pero Christine cree que es su ángel de la música así que con un contacto de manos se adentra en un mundo de oscuridad. Comandada por un hombre que se alimenta de la luz de las velas. Christine está poseída por el canto del fantasma que le dice que la ama, que la necesita, que deje atrás su vida y se entregue a él. Porque solo así encontrará la verdadera felicidad y bueno también se lo pasará bien de otra forma. Entonces el fantasma le enseña una estatua suya y Christine se desmaya. Una estatua que demuestra el poder obsesivo del fantasma que vive por y para ella. Y por fin la tiene, por fin está en su cama tocando su rostro para alimentarse de su voz y de sus sueños para que sea su ópera eterna. Pero al tiempo Christine despierta y se dirige hacia su querido ángel de la música que se deja tocar y acariciar. Que siente que el cielo se ha posado en el infierno y nada puede ir mal. Nada, excepto cuando le quita la máscara. Así es, tiene parte de la cara deforme y la tapa con esa máscara reflejo de su desprecio hacia sí mismo. Pero el fantasma le suplica que aún así le ame y Christine impactada comprende la profunda brecha que existe en ese corazón atormentado. El ángel de la música es en realidad un fantasma absorbido por las sombras de una vida cruel. Por ello le devuelve la máscara que la recibe como un perrillo apaleado. Como si la compasión y el amor fueran un sentimiento utópico en su miserable abismo de dolor. Entonces el fantasma se corona como su protector y envía cartas a todos. Les dice que Christine debe ser la cantante principal de la obra. Que Raúl no la toque ni con un palo y que por favor encierran a Carlota en una caja fuerte y la tiren al mar. Sin embargo no le hacen caso así que cuando la obra comienza el fantasma cambia el agua de Carlota. En efecto de pronto parece que Carlota se ha fumado 320 cigarrillos a la vez. Pero eso no es todo. El fantasma mata a un hombre que intentaba descubrirlo y todo se vuelve un caos. Entonces los dos amantes suben a la azotea y Christine le cuenta a Raúl que el fantasma es real. Pero aún así siente una fascinación por él porque su voz llenó su espíritu de música y amor. Dentro de ella se libra una batalla entre la oscuridad y la luz mientras porta la rosa del fantasma. El símbolo de su amor, un fantasma que escucha escondido el veredicto que determinará su existencia. Sin embargo Raúl la agarra para alejarla de esa voz que retumba en sus oídos y domina su corazón. La parta del hechizo la protege, la ama y Christine se siente igual. Christine se va con Raúl y deja tirada la rosa que antes le entregó el fantasma. El cual se siente traicionado y hundido en la miseria porque su único atisbo de esperanza huye con otro hombre. Entonces el fantasma comienza su historia de obsesión y venganza hacia ella. Christine pagará por no ser suya. Christine pagará por no haber aceptado su rosa de amor eterno. Y después la película nos presenta un lujoso aire de máscaras a los 50 sombras de Grey. Además Christine y Raúl están comprometidos pero ella quiere mantenerlo en secreto. Pues a ver Raúl, yo creo que quizá le tiene miedo a un señor con una máscara que sería capaz de asesinar con el dedo meñique a un león con tal de tenerla. No sé, puede que sea por eso. Pero bueno, al baile continúa y de pronto el fantasma irrumpe en la fiesta acercándose a Christine. Dos polos opuestos, maestro y alumna unidos por el hilo de una voz infinita pero separados por el modo de amar. El amor inocente y puro contra la obsesión y la manipulación. Además el fantasma ve su anillo de compromiso y se lo arranca. Después lo vemos escaparse por un agujero y Raúl lo persigue. Pero antes de que el fantasma lo mate, Madame lo salva. Y con ello le explica el origen del fantasma. De niño vivía en un circo y era tratado con mucha crueldad por su deformidad. Un día el fantasma se reveló, mató a su amo y Madame lo ayudó a escapar escondiéndolo bajo la ópera. Resguardándolo de la crueldad del mundo. En efecto, años de encierro le han vuelto un genio psicótico dispuesto a usar todo tipo de violencia para llegar a su objetivo. El completo amor de Christine. Pero claro, ese corazón está ocupado por nuestro amigo Ed Warren. Así que la cosa está un poco complicada, ¿no? Pero bueno, al día siguiente Christine se despierta y coge un carruaje para ir a la tumba de su padre. Pero lo que ella no sabe es que el conductor es en realidad el fantasma de la ópera. Al llegar al cementerio llora por su padre, pero de pronto se abre una puerta con una voz que se hace pasar por el espíritu de su padre. Pero antes de que Christine se pierda en ese mar de oro e ilusiones, aparece Raúl para avisarle de que es el fantasma. Entonces los dos luchan y cuando Raúl va a asestarle el golpe mortal, Christine le suplica que le salve la vida y Raúl, que haría cualquier cosa por ella, le hace caso. Así que se van de allí juntos. Los dos amantes se dan cuenta que el fantasma nunca va a parar de perseguirlos. Así que Raúl decide tenderle una trampa. Cuando se acerque a ver la obra final lo atraparán como un gato a un ratón. La obra comienza y todos están expectantes, pero el fantasma más listo que nadie se infiltra como el protagonista de la obra. Entonces Christine es poseída por el halo romántico y trágico del fantasma. Su alma asciende con el fuego de su pasión que se mezcla con la obsesión de aquel que ya no tiene nada que perder. Y Raúl llora porque siente que la ha perdido, porque Christine ya no es Christine, porque sus lágrimas son del fantasma. ¿O eso creía él? En efecto, Christine estaba fingiendo y el fantasma la observa destrozado por su traición. Entonces muy rabioso hace pedazos la ópera y la lleva a su guarida como un animal haría con su presa. ¿Por qué tuvo que quitarle la máscara? ¿Por qué no puede amarla como ama a Raúl? ¿Por qué ha tenido que despertarle de ese sueño dorado de perfección? ¿Por qué no puede aceptar este anillo de compromiso que le entrega? Pero en realidad es muy fácil, porque mientras el fantasma culpa su rostro de todos los males, Christine le dice que no es su cara la infección que envenena su amor, sino que es la deformidad de su alma lo que actúa de muro impenetrable entre ellos. Es el virus de su rabia absoluta que ha hincado las garras en su alma y lo ha llevado a la desesperación. Le es imposible ser amado, porque se odia a sí mismo. Entonces aparece Raúl suplicando que la deje ir, pero el fantasma lo atrapa. Le pone una soga en el cuello y hace elegir a Christine. Si le ama para toda la eternidad, Raúl vivirá. Pero si le rechaza, Raúl morirá. Como bien dice el fantasma, hemos llegado al punto de no retorno, el rostro de decepción de Christine. Su querido Raúl está a punto de morir, por lo que se dirige hacia ese ángel del infierno para enseñarle que la humanidad existe. Que no está solo en este mundo tan cruel, pero también tan bello. Y con este majestuoso beso el fantasma comprende lo que es el verdadero amor. Las cenizas de su alma se desploman y el fantasma llora desconsolado por haber encontrado un rastro de humanidad en sí mismo. Y todo ello gracias a Christine, así que el fantasma se arrepiente de todo y le perdona la vida a los dos. Pero Christine, antes de irse, le devuelve su anillo de compromiso para que la recuerde. Para que oiga una ópera eterna en su memoria con la sinfonía de los latidos de su corazón. La sinfonía más bella jamás hecha. Pero falta una cosa, falta luchar contra sí mismo, así que rompe los espejos. Se separa de su reflejo de oscuridad para adentrarse en una nueva vida. Una vida en soledad, pero en paz consigo mismo. En paz, gracias a su querida Christine. Entonces pasan 49 años y vemos a Raúl ya muy mayor yendo a visitar la tumba de Christine. Pero lo importante es que Raúl observa que hay una rosa que descansa en la tumba. Una rosa con un brillante anillo de compromiso atada a ella. El mismo anillo que Christine le devolvió al fantasma la última vez que lo vio. Así que el fantasma sigue vivo y nunca ha podido olvidarla porque primero fue su tutor. Durante unos segundos fue su amor correspondido. Después la violencia de su alma los separó sin remedio y finalmente Christine lo salvó de sí mismo. Por ello décadas después le sigue entregando esa rosa reflejo de su amor. La rosa de su oscuro corazón que por fin adquirió color. Que por fin pudo encontrar ese gesto de humanidad que tanto ansiaba. Ese gesto por el que un fantasma adquiere la forma de un ser humano. Me ha sorprendido gratamente el fantasma de la ópera. Es cierto que es una película un poquito demasiado larga. Pero creo que se compensa con la potencia de la historia de amor, de su tragedia y sobre todo de la banda sonora que es espectacular. Así que seas amante de los musicales o no, te la recomiendo. Y esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así pues suscríbete al canal y te dejo más vídeos por aquí que estoy seguro que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.